Hola amigos, ya tengo aquí mi té calentito, mis galletas de marca no promocionada y ya estoy listo para la tarde chill. Vamos a empezar con Windbound. Bueno, pues seguimos en las islas perdidas. La situación está mejor que el otro día, pero todavía estamos un poquito mal de energía. Tenemos que conseguir más comida. Y aquí en esta isla creo que ya no había nada más, así que nos tenemos que ir. Ah, espera, si tenemos carne haciéndose aquí, ¿no? Sí. Ah, mira, ya está hecha. Perfecto. Bueno, ahora comemos. Vale, ahora la cosa ya sí que va bastante mejor. Vale. Ah, sí, bueno, ya en esta isla no hay nada. Nos vamos a otra isla. A ver, vamos a ver el mapa. Todavía nos falta encontrar una caracola. Bueno, va a haber que explorar por aquí, yo que sé. O sea, es justo para lo contrario de lo que estoy mirando. No, pero ahí hay una isla que podría ser interesante. La isla Calavera, tío. Esa isla tiene una pinta de que hay que ir allí. No, vamos a ir para el otro lado. Bueno, a ver, empujar. Vamos a navegar. A ver si llegamos a algún sitio. Mira, vamos a visitar el islote ese pequeño de ahí. A ver si hay algo. Cuidado con los arrecifes. Que son peligrosos. Me encanta lo de navegar, tío. Es una pasada, eh. Está súper bien hecho. Además que yo me acuerdo que... Cuando era pequeño hice un cusillo de vela. Y me lo pasé, pipa. Me encanta lo de ir a vela. No lo he hecho nada más desde entonces. Tengo un barquito así pequeñito como este. Vale, a ver. Vamos a ir frenando. Bueno, la verdad es que igual ni paro, eh. Porque es que no veo nada. Unas palmeras y tal, pero no veo recursos, tío. Voy a dar la vuelta entera a la isla. Siempre suele haber algo, eh. O sea, me extraña que no haya nada. Ahí hay algo. Vale, vamos a parar. A ver, cogemos el cuero este que teníamos hecho. Siempre suele haber algo. Mira, aquí hay unas vasijas. A ver qué encontramos. Monedicas. Bastantes monedicas. Doscientos. Brutal, eh. Pues tenemos un montón de monedas. Esa para cuando acabemos el capítulo va a ser interesante. Navegar. No puedo, ¿no? Bien. Vale, pues vamos. Mira, ahí estoy viendo la isla con la caracola que nos falta. Ahí de frente. Pues todo recto. Por cierto, para navegar rápido, por si alguno no tiene ni puñetera idea. Ahí abajo veis aflojar, tensar. Que son las dos opciones que hay. Hay que intentar siempre tener la vela en perpendicular al viento. Como el viento nos está pegando así de costado. Por eso tengo la vela así. Si el viento viene así de frente. Bueno, si lo tenemos justo de frente. En contra nuestra. Complicado. No es que no se pueda, pero... Vamos a dar la vuelta a la... ¿Veis? Así no avanzamos prácticamente nada. Entonces aquí habría que aflojar un poquito. No, pues que aflojar casi sería peor. Ir a contraviento es casi imposible. O sea, como en la realidad, ¿vale? Entonces tienes que ir haciendo zigzag. Y ahora que tenemos el viento justo en perpendicular, el barco sí que avanza. Bueno, avanza de putísima madre. Casi volcamos y todo. Vale, por aquí. Arreamos velas. Y hemos llegado. Y aquí hay mucho para acabar. Estupendo. Vamos a acabar un montón. Ahora que tenemos la pala esta. Un montón de arcilla. No sé qué se podía hacer con arcilla, pero tenemos ya un montón de arcilla. A ver qué hay aquí. Ah, un gong. Vale, esto es para subir ahí arriba. Bueno, aquí ya cogemos la caracola, ¿no? Sí. Antes de hacer eso voy a coger todas las hojas de palma. Que nos pueden venir bien para luego. Ok. Hierbas gruesas, ¿cuántas tengo? Tengo ya 20, no quiero más. Pero hojas de palma sí que quiero. Vamos a tocar el gong. Y con esto, fijaos lo que va a pasar. Fijaos, se ponen aquí unos pilotes nuevos y ya podemos llegar hasta arriba. Entonces a ver por dónde podemos subir. Echa ahí un poquito de parkour, ¿eh? No. No. Shit. Mierda, empezad otra vez. Me he precipitado. A ver, voy a hacer el salto esta vez bien. Vale. Y la caracola. Y la caracola. Vale, perfecto. Pues ahora nos vamos. Que aquí ya no hay nada más que hacer. Con cuidado de no matarse. Nos marchamos. Bueno, venga, vámonos a empujar. Pero contra la roca no, tío. Al agua. Ahí. Venga, navegamos. Y ahora sí que vamos a ir ya a la isla de esa calavera, ¿eh? Aunque había algunos islotes. Igual nos podría interesar ir a visitar, ¿eh? A ver, ¿esa isla de ahí ya la hemos visto o no? Voy a mirar el mapa. La que tenemos mirando de frente. Sí. Esta ya la hemos visitado. Este islote ya está visitado. Yo creo que había algún islote más por aquí, ¿eh? Es que ahora mismo no lo veo, tío. Un poquito con los arrecifes. Ahí parece que hay como un islote pequeño. A ver. No, ese es el que ya hemos visitado. Pues no sé, tío. Sé que había más islas. Bueno, pues vamos a ver la calavera. Que está como yendo para allá. Menudo oleaje que hay, ¿eh? Pues estoy un poquito mal de energía, ¿eh? No sé si paré en alguna otra isla para comer. Porque es que pinta mal esto, tío. Vamos directos. Yo creo que sí. Mira que estábamos bastante bien. A ver dónde atracamos. Ah, bueno, que... Sí, tiene arena. Es como arena volcánica. En plan arena negra. Vale, ok. Vale. Arreamos velas. Y ya hemos llegado. Pues vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Tenemos que darnos prisa, ¿eh? Que estoy fatal de energía. Pero fatal, fatal. A ver, ¿qué es esto? Interactuar. Ah, muy bien. Un puente. ¡Corre! ¡Corre, Forrest! A ver, le voy a dar aquí. Otro puente. Pues me han fijado la cámara, ¿sí? Y no la puedo girar ahora mismo. Y me está costando manejarme. Venga, otro puente. Partida guardada. Me estoy quedando ya sin energía ninguna, ¿eh? Venga, deprisa. Unas escaleras. Oh, el sitio. Este es súper... extraño. A ver qué hay aquí. Menudo sitio. Interactuar. Vale. Pues vamos a ver. Brilla nuestro colgante. Y tiene la forma... Vale. ¡Encaja! ¿Qué es esto? Unos pterogríficos. Personas adorando a un... Una caracola gigante. ¡El dios caracola! Vale. Igual la caracola gigante era el Kraken. Tiene toda la pinta, ¿no? Que la caracola gigante era el Kraken. Tiene como tentaculillos, pues... Tiene toda la pinta, vamos. El primer cruce. Rechazo. Y fijaros que hay una, dos, tres y cuatro paredes en blanco. Y hemos rellenado la primera. Mira. Es decir, acabamos de acabar el capítulo uno. Mira, nos han curado entero de energía. Perfecto. Y aquí está nuestro barco otra vez. ¿Esto es arena? Sí. ¿Dónde estamos, tío? Nos montamos. Ok. Vamos a navegar. Estamos en un sitio extraño. Parece que hay una salida por ahí adelante. ¡Oh! ¡El Kraken! Vamos directos al Kraken. Sí que el Kraken era la caracola gigante. Pues esperemos que no nos destruyan pasar por encima suyo. Viene una ola justo detrás nuestro. Estamos cogiendo la ola, ¿no? ¿Nos está ayudando el Kraken, quizás? Es todo muy misterioso en este juego. Hostias, estamos cogiendo la ola. Te lo digo en serio. Estamos cogiendo velocidad, ¿eh? ¡Wow! A ver si no me la pego. ¿Vale? Hay que tener cuidado aquí, que hay mucha roquita. Vale, ya ha pasado la ola. Vamos aún así depresita, ¿eh? ¿Qué es eso que brilla ahí al fondo? Parece un portal. Cogemos otra ola. ¡Cogemos otra ola! Nos va a incrustar en el portal, tío. Estamos llegando al portal. Menudo sitio más extraño. A ver, vamos a arriar velas aquí. ¿Qué es esto, tío? Hacer ofrenda. Hacer ofrenda. Y aquí estamos en... No sé cómo se llamaba esto. No sé qué de los ancestros. ¿Vale? Y aquí podemos ir cogiendo... Arco ancestral. Segunda bendición. Lanza ancestral. Podemos coger dos cosas, porque tengo monedas para dos cosas. A mí lo del arco ancestral me mola, ¿eh? Voy a coger el arco ancestral. Hacer una ofrenda de 500 fragmentos marinos a cambio del arco ancestral. Sí. Tiene pinta de que va a ser tocho el arco, ¿eh? No lo he probado nunca, ¿eh? No sé cómo es. O comprarme otra cosa. Una lanza nunca se rompe. Es que tener una lanza que nunca se rompa es una ventaja brutal, ¿eh? Es que creo que la voy a coger, tío. Es que tener un arco y una lanza indestructibles... Es que nos ahorra un montón de material. Creo que voy a coger la lanza, tío. Es que esto de segunda bendición no sé qué es. Supongo que sea lo de la bendición... Supongo que sea simplemente aumentar la barra de vida o la barra de vigor. Creo. Pero prefiero la lanza, ¿eh? Vamos a coger la lanza. Y ya está. Ya no me queda más dinero para nada. Pues me ha faltado poco para coger esto. Pero bueno. Oye, súper bien. Si nos dan una lanza ancestral... Y un arco ancestral... Vamos, lo firmo, pero ya. ¿Y aquí qué hay? Otorgar bendición. ¡Ah, vale! Pero con esto solo lo desbloqueamos. ¡Ah, mierda! Tenía que haber cogido segunda bendición que era para coger dos cosas. Vale, lo que hemos hecho ha sido desbloquear recetas. Y ahora tenemos que escoger una. Pues creo que prefiero el arco. Aunque claro, para disparar... La cuestión es la munición. ¿La munición es infinita? Si la munición es infinita, prefiero el arco. Si la munición la tengo que craftear yo... Prefiero la lanza. Y esto es... Esta receta del bastón purificado de la bruja marina... Los ataques con este bastón disparan orbes arcanos... Que persiguen al objetivo. Esto puede ser una puta locura. Los ataques con este bastón disparan orbes arcanos. Esto es una receta que encontramos en no sé en dónde. En una isla. Hostia, voy a coger el bastón arcano por probarlo. Los ataques con la escoba disparan orbes mágicos. La lanza inflige daño mínimo. Los orbes se cargan con el paso del tiempo. Más orbes igual a más daño por orbe. Máximo tres. No sé cómo funciona esto, tío. Pero sí, solo puedo escoger una. Así que... Ok. Lanza escoba. Vale, tenemos que haber escogido una segunda bendición. En lugar de haber desbloqueado el arco o la lanza. Seguro, además. Porque ahora tendríamos... La escoba y el arco. Las dos cosas. O la escoba y la lanza. Bueno, ya nada. Así ya lo sabemos para otra vez, gente. Eso por no mirar esto primero. Bueno, pero tengo aquí tres orbes. ¿Y cómo se dispara? Equipar escoba. Ajá. ¿Y se van cargando solos? Efectivamente. Vale. Pasa un rato, se carga uno. Pasa otro rato, se carga dos. Pasa otro rato y se carga el tercero, ¿no? Efectivamente. Cuando ya tienes los tres, disparas. Y haces más daño. Vale. Pues está súper bien, tío. Es mucho mejor que un arco. Y con una lanza, tío. Son proyectiles que no tienes ni que apuntar. Que persigan al enemigo. Parece que son infinitos. Esto es una puta maravilla, tío. Así de claro. A ver. Empujar. Venga. Nos vamos. Con mi escoba. Qué maravilla de arma. Con el bastón este creo que hemos triunfado. Es que aunque hubiese tenido el arco, creo que me habría dado igual. O sea, que lo de no coger la segunda dimensión, casi que es irrelevante. Teniendo esto, ¿para qué quiero una lanza y para qué quiero un arco? No quiero nada. No quiero nada más en la vida, tío. Solo quiero una escoba mágica. Pues nos adentramos al portal. Y ahora aquí va a empezar ya el segundo capítulo. El segundo capítulo del juego, obviamente. La gran hambruna. Parece que me ha traído las galletas. A ver. Vale, ahí hay una isla megatocha. Vamos para allá. Hay que ir un poquito a contraviento. Sé que va a ser complicado, pero bueno. Vamos un poquito así. Luego giramos para allá. Vale, luego hacemos así. Venga, aquí ya a Río Velas y llegamos. Eh, ahí ha visto a una persona. Juraría que he visto a alguien. En la hoguera se ha ido andando. A ver. Ataque defensivo. Pulsa clic mientras esquivas para ejecutar un ataque espacial. Vale. Bueno, estamos enteros. Que es lo importante de energía y de vida. Y aquí hay un mogollón de cosas. Aquí hay un bosque grande. Aquí va a haber nuevos bichos. Nuevos materiales. Así que vamos a ponernos a explorar. Supongo que lo del sigilo ya. Con unas bolas que iluminan. Vamos a tenerlo complicado. Pero bueno. Mira, ahí hay un palo. Perfecto. Vamos a coger el palo este. Ah, mira. Hay unas flores rojas. Ok. Dos palos. ¿Esto qué es? Flor sangrienta. Mantener para comer. No, la voy a coger. No, no me la quiero coger. Un ingrediente mágico. Bueno, y el mapa, por supuesto, es un mapa completamente nuevo. Está todo por explorar. La isla es muy tocha, eh. ¿Se supone que hay una caracola en esta isla? Mierda, ha disparado sin querer. No la veo. Ahí hay otro palo. Vale, aquí parece que ya va a haber más palos, ¿vale? Es que en el primer mapa, lo de los palos era un sufrimiento total. Aquí ya parece que es bastante más común. Ya tengo tres palos, así con la tontería. Aquí hay otro palo. Cuatro palos. Pero no veo ningún animal. A ver qué vamos a cazar. Ahora es enorme esta isla, eh. Aquí va a haber que caminar bastante. Hay unas setas por ahí. A ver estas setas. Seta ciruela. Vale. No tengo espacio en el inventario, tío. Bueno, vamos a coger las flores. Las flores sí que las puedo coger porque ya tengo una pila de flores. Cojo. Cojo. Necesitamos más hueco de inventario, eh. Es que tenemos demasiadas cosas. Ataque defensivo. Detener golpes. Pulsa F justo antes de recibir un impacto. Podría tirar la lanta. Yo no creo que haga falta, ¿no? Bueno, vamos a darnos un garpeo. Todavía no he visto ni un solo animal. Más hojas de palma. Estoy casi a tope de hojas de palma. Mira, otro palo. Más florecitas rojas. Vale, cinco palos. Vale, hay un jabalí. Vamos a disparar. A ver qué pasa. No me digas que no le he dado. A ver. Vamos a ver si disparan bien estas mierdas. Estoy esperando a que se carguen las tres bolitas. Toma. ¡Pum! Hombre, la verdad es que no hacen mucho daño. Cosas como son. Pero es súper fácil. O sea, me tengo que limitar a esquivar. Y cuando tenga las tres bolitas le disparo y ya está. Es que no me va a tocar en la vida. ¡Pum! Ya se morirá. Es cuestión de tiempo. Tardas más en cazar, eso sí. Pero es tan fácil y tan seguro. Creo que merece mucho la pena. ¡Pum! Uy, casi me da por hacer idiota. ¡Pum! Me pregunto si le puedo pegar de normal. Sí, vale. O sea, simplemente es como una lanza, pero que dispara. O sea, es la hostia. Es un pedazo de arma. Me parece brutal este arma. De hecho, creo que acabo de perder toda la dificultad que hay en el juego. Directamente. Así del tirón. No tengo espacio. Genial. No tengo espacio para la carne. ¡Ay! Vamos a volver a... Voy a traer hasta aquí el barco. Sí, sí. Voy a traer hasta aquí el barco. ¿Dónde está el barco? Sí, el juego creo que acaba de perder absolutamente toda la dificultad. O sea, yo ya puedo matar cualquier cosa. Puedo tardar una eternidad en matar cualquier cosa. Eso es cierto. Pero no me van a tocar en la vida. Solo tengo que esquivar y ya está. O sea, disparos autodirigidos. Pero qué mierda es esto, tío. Está muy roto esto. Es que está rotísimo. Ah, lo que pasa es que en la barca tampoco voy a poder hacer nada, pero bueno. Vale. Entonces, a ver. Voy a tirar aquí al suelo algo de lo que tengo por aquí. Yo que sé. Por ejemplo, la olla de arcilla. La voy a soltar para hacer hueco, para coger la carne y ya calentamos la carne en la fogata y ya está. Para ir teniendo comida, porque si no... Vale, encendemos la fogata. Metemos la carne. Y a cocinar. Bueno, a ver si vamos a ir pudiendo hacer cosas nuevas. Vamos a repasar las recetas que tenemos. Máscara de ataque defensivo. No lo puedo hacer. Necesito cuerno de acechador de la llanura. Esto necesita una cuerda. Mira, esto sí lo puedo hacer. La máscara de contraataque. Reduce el consumo de vigor al esquivar y aumenta el daño del ataque defensivo. Aumenta la ventana de oportunidad para detener golpes y aumenta el daño de los contraataques. Vale, esto es para maximizar las maniobras estas que tenemos. Que todavía no las he probado. Detener golpes, pulsa F justo antes. Esta es muy peligrosa. Es plantarte delante de cuando alguien te va a pegar. Y darle justo al F cuando te va a dar. Y si sale bien, ignoras el ataque y le devuelves una hostia. Pero esto es peligrosísimo. Esto no lo pienso ni intentar siquiera. O sea, ni de coña. Lo del ataque defensivo podría tener un pase. Es mientras esquivas para ejecutar, pulsa clic izquierdo. Mientras esquivas para ejecutar un ataque especial. Esto podría estar bien. Esta sí me gusta. Pero vamos, que... Esta máscara de contraataque no la vais ni a construir. Paso. Bolsa de palma, nada. Bolsa de palma ya la tenemos. Cuero. Nada. Hacha. Hacha estaría bien para ir talando árboles. Pero necesitamos mandíbula de recta sombra. Horno de arcilla puedo hacerlo. Lo que pasa es que no tengo un hueco donde ponerlo. ¿No? Ah, no. Claro, tendría que hacerlo donde el fuego. Ah, sí, claro. Tendría que hacerlo en el fuego de allí. Soy imbécil. Ya, pero es que esto lo quiero hacer en la balsa. ¿No? En la balsa no se puede hacer un horno de arcilla. Realmente hay pocas cosas que puedo hacer por aquí, eh. Oye, que de tener golpes y ataque defensivo hay que construirlo. Pero qué mierda se está, tío. Que no lo tengo construido. ¿Hay que fabricarlo? Seta, ciruela, flor, flameante. A ver, no lo pienso hacer. Onda de cuero la tenemos, ¿no? Sí. Podría fabricar esto si tuviese el martillo. A ver si puedo hacer el martillo. ¿Qué hacía falta para el martillo? Una cresta de cornibestia que no tenemos. Va, qué mal, tío. Que no podemos hacer nada. A ver, ¿puedo comer ya? Sí. Y seguimos mal de comida, eh. Voy a ir a cazar por ahí a ver si encuentro algo. Había un jabato antes por ahí. Que no lo he llegado a cazar. Necesito cazar, pero mucho. O sea, para que me sobre la carne. Anda, mira. Pues esto está muy bien. Esto es una trufa. Trufa cruda. Me la voy a llevar porque creo que se puede cocinar. La voy a poner al fuego. Ahora mismo me la podría comer y ya regeneraría bastante energía, pero... A ver. No, pujar no, tío. Siempre me pasa lo mismo. De verdad. A ver. Que están tan juntos el empujar del interactuar que... Ahí. Trufa. Trufa asada. Vale, pues la vamos asando. Y vamos a esperar un poquito a la isla. Nos vamos a meter para adentro en el bosque. Ahí hay alguien durmiendo. Un bicharraco por ahí durmiendo. Veo unas cetas. Vamos a ir con sigilo. A ver si le cazo. Será el jabato, supongo, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver si le cazamos. ¡Toma! Ala, de un golpe. Estupendo. A ver qué... A ver qué me suelta. ¿Son los huesos? Vaya birria. Ojo, ahí hay un animal. Parece como un búfalo. Vamos a por él. Acechado en la llenada. Toma, para ti. A ver, que este no me enfrento nunca con él. Pero supongo que cargará igual que el otro. Vale, vale. Ojo, que este puede ser más peligroso, ¿eh? ¡Toma! ¡Ojo! Se abalanza bastante, ¿eh? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¡Toma! Es que me tengo que limitar a esquivar. Sin más. Ya le mataré con las pelotitas. Le esquivo todo el rato y ya está. ¡Bum! Es brutal. Esperamos a que haya tres. ¡Uy! Ahí casi me toca, ¿eh? ¡Uy! Eso ha estado cerca. ¡Toma! Ya casi le tenemos, tío. La he esquivado. ¡Toma! Ahí le he tocado un poquito con la lanza. ¡Toma! Está a un toque, tío. Está a un toque. En cuanto se abalanza otra vez, le esquivo. ¡No! Ahí sí. ¡Machacado! ¡Perfecto! Con esta y bastón, tío. Me voy a cargar todo, pero sin ningún problema. Pero qué diferencia, tío. O sea, el otro día estaba sufriendo con los combates. Te digo en serio, ¿eh? Y hoy es pan comido. Directamente. Carne clua pequeña. Vamos. No tengo hueco. Para nada de estas dos cosas. ¿Por qué? Ah, porque tengo pieles. ¡Me cago en! ¡Ay! Vamos al barco. Ahora vendré a por eso. ¿Eh? ¿Aquí qué hay? ¡Bambú! ¡Oh, más materiales! Es que necesito más hueco, tío. Es que si no, no puedo fabricar nada. No puedo coger las cosas. Vale, ya hemos dejado un montón de cosas en la balsa. Y ahora ya tengo hueco para coger cositas. Tengo tres huecos. A ver, tampoco tengo muchísimos huecos. Pero, por ejemplo, puedo coger bambú. Que todavía no sé para qué sirve, pero bueno. Material fuerte y ligero. Estupendo para construir. Nueva receta. Cesta de bambú. Mástil de bambú. Estupendo. Aquí está el cuerno. Y aquí está la carne cruda. Ok. Vamos a coger más bambú que hay por aquí. Hombre. Otro bicharraco. ¿Sabes que ahora mismo? Creo que ya no me hace falta más carne. Bueno, estaría bien coger más carne. También te digo. ¡Ay, ay, ay! Otra trufa. Que no la puedo coger porque no me cabe, tío. ¡Ah! Vamos a matar al jabalí este. Pero no huyes, tío. Bueno, mira. ¡Pum! Esquivamos. Y ya está. Vale, fácil. Y a los bracos fácil. A ver, voy a coger el bambú donde estaba. Por aquí había un bambú. Aquí. El bambú tiene pinta de que va a ser interesante, ¿eh? Para construir cositas en la balsa. Venga, más huesos. Más carne pequeña. Pues... Voy a volver para... Yo me había dejado aquí la trufa, tío. La trufa. Me gustaría llevármela. ¿Dos trufas? ¡Joder! Y son buenísimas las trufas. Venga, vamos a volver al barco. Pasando por aquí. Cogemos más florecitas. La pila de cosas que he tenido que tirar para hacer hueco, tío. No sé cómo lo voy a hacer para llevarme todo, ¿eh? Te lo digo en serio. A ver si puedo construir algo más. Pinchos. Cesto de bambú. Percha de bolsas. Un sitio seguro. Cubierta de bambú. Sertilla cubierta hecha con bambú y de hierba. Vale, 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 vale. Ojito que ya podemos ampliar la barca. Gente, esto es lo que estaba esperando yo. Con esto vamos a poder hacer una barca más grande. Casco de bambú. Cubierta de bambú. Sí, 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 sí. Vamos a hacer cuerdas. Sí, sí. Ok. Vale, creo que tenemos todo lo necesario. A ver, lo primero voy a poner la carne a hacerse. A ver, ¿esto qué se ha apagado? Vale. Vamos a hacer hueco en el inventario. Voy a tirar otra cosa. De entrada, las plumas de furrillo, por ejemplo, las tiro al suelo. Y a ver, tenemos que hacer cuerdas. ¿Cuántas? Pues no lo sé. Necesitamos una cuerda, dos cuerdas, tres cuerdas, cuatro cuerdas. Creo que cuatro, sí. Cuatro para empezar. Venga. Una, dos, tres y cuatro. Vale, ok. Podemos hacer ya una bolsa de palma. Que supongo... Ah, no. Bolsa de palma es lo que ya tengo. Nada, no. No he dicho nada. Vale, entonces, con esto podemos hacer cubierta de bambú. A ver, esto es... Necesito espacio en el mar. Vale, aquí mismo. Aquí lo voy a hacer, sí. Entonces, primero vamos a hacer un casco de bambú. Y lo ponemos... A ver. Así. Así mismo. Casco de bambú. Pum. Casco de bambú. Perfecto. Ahora... Vamos a construir una cubierta de bambú. Necesito más bambú. Mierda. Mucho más bambú. Vale, pues hay que ir a por más bambú. Claro, pero es que igual aquí no hay bambú suficiente. En esta isla. Igual tengo que ir a varias islas. Igual le he cagado, tío. Pues igual le he cagado bastante. Vamos a buscar más bambú. Espera, vamos a ver si hay algo que ya está hecho. Aquí en el fuego. Sí, mira. Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Trufasada. Me la puedo comer ya. Vamos a ir poniendo ya más carne aquí. Y así tengo un hueco más. Pues vamos a buscar más bambú. Quiero sacar todo el bambú que haya en esta isla. Igual me he precipitado haciendo eso. Claro, es que hacía falta muchísimo bambú. Bueno, igual puedo hacerlo con menos bambú. Bueno, primero vamos a exfoliar toda esta isla. Y ya luego, dependiendo del bambú que tengamos... Porque puedo hacer, por ejemplo, lo que son los flotadores. No de bambú. Y hago solo de bambú lo que es la plataforma. Bueno, ya veremos. Mira, aquí hay más bambú. Perfecto. Pero vamos, necesitaría... Todavía seis más de bambú. Tengo dos. Y necesito ocho. Para hacerlo todo... La balsa perfecta ahora mismo. A ver si hay más bambú por aquí, tío. Bueno, aquí hemos encontrado una caracola, ¿no? Entiendo. Aquí hay una caracola. Oye, la trufa me la como ya. ¿Dónde está la trufa? ¿No la he cogido? Dios. Si yo había cogido la trufa. ¿Que la he tirado? No sé qué coño he hecho con la trufa, tío. Ni puta idea. Venga, vamos a coger la caracola esta. Extraer. Ah, que necesito el martillo. Pues eso es una cagada. Igual tenía que haber hecho el martillo antes de venirme al segundo capítulo. Porque igual ahora me cuesta encontrar un cuerno de corno y bestia de esos. Eso puede ser una cagada bastante grande. Como no haya corno y bestias por aquí, la hemos liado. Porque para el martillo hace falta eso. Mira, más bambú. No, piedra no. A ver. A ver. Saltemos la piedra. Ahí hay más jabalíes. Pero es que ya los jabalíes ya me dan igual. Otro bicharraco de esos también me da igual. A ver. Podría cogerlo para coger otro corno y bestia de esos. Mira, es que ya no tengo ni que preocuparme de esquivar. Me subo a la roca esta y le revento. No, pero como no pueden matarme, huye. Eso lo hacen todos los animales. Cuando no pueden atacarte, se largan. Porque te has subido una roca. Mira, aquí había una trufa. Vamos a coger la trufa. Aquí había dos trufas, de hecho. Las trufas son cojonudas para comer. A ver si encuentro más bambú. Y ahí no voy a poder subir hasta que tenga el martillo. Pues igual es una liada máxima esto del martillo, eh. No tener el martillo ahora mismo. Igual me tenía que haber quedado en el capítulo 1 hasta tener el martillo. A ver, ¿aquí qué me he dejado? A la piedra esa. Pues yo creo que ya me he dado toda la vuelta a toda la isla, eh. Creo que ya no hay nada más. Y el bambú no se regenera, tío. No es como las criaturas. No hay respawn de bambú. Es como los palos, tío. Me van a faltar. ¡Qué mal! Ya tengo todo el bambú posible. Y es tres. Ni siquiera me da para dos cosas, tío. Pues voy a tener que tirar esto y romperlo. Me he precipitado haciendo esto. A ver. Nos ponemos aquí. Desmontar. Me devuelven tres de bambú. Encima he perdido un bambú. Tío. Por haberlo construido antes de tiempo. Pues nada. He perdido un bambú. Haciendo el idiota. Entonces, lo que sí puedo hacer es, creo que, dos cascos de hierba. Vale, dos cascos de hierba sí puedo hacer. Vale, entonces. Bueno, entonces lo hago sobre esta balsa. Ya mejoraré la balsa más adelante. O sea, decir. Ah, mira. Aquí está la trufa. Ah, que no hay sitio. Joder, pocho. Es que estoy... Necesito más inventario, tío. Ah, que horror. A ver, trufa asada. Me la voy a comer ya, tío. Sí, sí, me la como ya, seguro. Me la como. Vamos a ir haciendo ya algo de trufa aquí también. Y a ver. A ver si puedo empujar esto. Así, vale. Así mucho mejor. Y entonces, quiero poner aquí... Una cubierta de bambú. Pero quiero conectarla con esto. ¿Esto cómo se haría, tío? O solo se puede conectar... Claro, igual hay que hacer la cubierta... No, voy a fabricar la cubierta. Es que no sé cómo se hace la balsa grande. Sé que se puede hacer una bolsa más grande. Casco de hierba. Eso es. Esto es lo que yo quería hacer. Entonces, se puede poner aquí y aquí. O aquí y aquí. Da igual. Vale, fabricamos esto. Hago un casco de hierba ahí. Ok. Y ahora tengo que poner otro casco de hierba aquí. Que me gustaría que fuese este, pero... No se puede hacer. O sea, tengo que desmontarlo y luego montarlo aquí. Así que bueno, voy a hacer uno nuevo y ya está. Para eso necesitaría otra cuerda. Para eso necesito más cuerda gruesa. Vale, vamos a coger un poquito más de cuerda gruesa. Y vamos a hacer esto. Al menos me voy a hacer ya una balsa un poquitín más grande. Que ya hace falta, tío. O sea... Hace falta. Con dos de hierba ya me puedo hacer una cuerda perfectamente. En esta isla hay comida para reventar. Zetas, tiruela, flores, carne, trufas. Hay de todo, tío. Vale, vamos a fabricarnos una cuerda. Vale. Espera, ¿me he pasado? No, creo que no me he pasado. Vale. Y ahora aquí hacemos... Pum, pum, pum. Casco de hierba. Lo ponemos ahí. Fabricar. Y ya tenemos un catamarán. Estupendo. Vale, ya tenemos una balsa grande. Y ya, obviamente, todo eso que tengo ahí lo tengo que desmontar. La vela y todo eso. Me ha sobrado dos de bambú. A ver si me da para una vela de bambú. Mástil de hierba, mástil de bambú. Sí, me da para un mástil de bambú. Haciendo otra cuerda. Vale, pues voy a coger un poquito más de... Ah, bueno. Antes de hacer eso. Antes que el mástil de bambú. Igual puedo tirar de mástil de hierba. Igual prefiero... Una cesta de bambú. Para guardar cosas. Un cesto de bambú. Jo, ya te digo. Aquí puedo guardar nuevos objetos. Con esto se acabó el problema. Vale, esto hay que hacerlo. Un sitio seguro para guardar otra bolsa en el bote. O igual hago esto. Cuerda de hierba, cuerno de acechador de llanura. Que lo tengo. Podría guardar una bolsa de siete objetos y fabricarme otra. Vale, igual sí que me hago la percha de bolsas. Bueno, en cualquier caso necesito más hierbajos para hacer más cuerda. Vale, ahora vamos a tener una balsa grande con espacio. Esto va a mejorar muchísimo. Muchísimo. Ya puedo hacer una cuerda, pero quiero más. ¡Quiero más! Vale, aquí. Hierba gruesa. Bueno, de momento con esto creo que me apaño. Vale, puedo hacer dos cuerdas. Ok. Cuerda. Y cuerda. Ok. Con esas dos cuerdas puedo hacer... Pinchos de bambú para el casco. No, pinchos de bambú para el casco para protegerlo. Bueno, esto puede ser interesante, ¿eh? Porque esto luego va a hacer falta. No, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Yo creo que es más útil. Lo puedo poner donde me dé la gana, ¿no? Aquí mismo, yo creo. Vale. Y ahí puedo... Mantener para cambiar. Y aquí puedo poner una bolsa, ¿no? Entonces yo ahora mismo esta bolsa la tengo con cositas. Por ejemplo, cojo estas de palma. Coger y coger. 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 Vale, ya estoy lleno, por ejemplo. Pero yo ahora puedo hacer así. Y he dejado la bolsa que tenía yo cargando. La he dejado aquí colgando. Ok. Entonces yo ahora puedo fabricar otra bolsa. Para mí. Una bolsa de... De palma, ¿no? Bueno, sí. Puedo hacer una... Eso es. Bolsa de palma. Necesito otra cuerda. Madre mía. Necesito más hierba gruesa. A ver, tiene que haber por ahí, seguro. Un par de hierbas gruesas para hacer otra bolsa. Mira, por ahí hay. Ah, que no tengo espacio. ¡Me cago en...! Que tengo una cuerda. Venga, ya tengo espacio. Espera, a todo esto, ¿cómo va el tema de la comida? Bueno, de momento estamos bien de energía. Cuando ya me agote un poquito más, ya la como. Vale, ya tengo parada otra cuerda. A ver si consigo un poquito más de hierba, porque... Veo que me va a hacer falta, ¿eh? A ver, vamos a cargarnos a otro becharraco de estos, para coger otro cuerno. ¿Qué, te abalanzas o qué? Vale. ¡Toma! 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 ¡Venga! ¡Ven para acá! Ya tengo dos pelotillas. Ya tengo tres. ¡Toma! ¡Hostias! Ahí sí que me ha dado. Ahí me ha pillado. Ahí me ha pillado. Y ojito que cuando te pillan una vez, te pueden pillar dos veces fácil, ¿eh? Vale, me lo cargué. Bueno, me ha herido un poco, pero no pasa nada. Lo malo es que ahora mismo no tengo para hacer nada, ¿no? A ver, voy a hacer una cuerda. Y vamos a hacernos una bolsa de palma. Vale. Ya tengo más espacio en el inventario. Ahora tenemos una bolsa en la... En la balsa. Y otra bolsa extra. Así que tenemos un montón de espacio. Cogemos todo. Y esto va muy bien. Y el único problema es que no tengo un puñetero martillo. Y que no lo puedo además fabricar de ninguna de las maneras. Porque hasta que no me consigo una cresta de cornibestia, que era del capítulo 1, pues... Espero que haya en alguna isla cornibestias. Es que si no es una liada... Es muy bestia la liada que es. Que podríamos haber armado ahí, ¿eh? Por no haber hecho el martillo antes de venir aquí. Venga, vámonos ya. Yo creo que en esta isla ya hemos pillado todo lo que queríamos pillar. Hemos cogido un montón de comida. Aunque todavía hay que secarla y eso, ¿eh? Uy, se me ha apagado la hoguera. Lo cojo, lo cojo, lo cojo. Encendemos la hoguera. Y ahora, como me sobra la comida, voy a coger la carne. Y la voy a convertir en cecino. Y eso nos va a proporcionar menos sustento. Pero va a durar mucho más. Así que voy a convertir toda la carne en cecina. Vamos a convertir también las pieles en cuero. Y me voy a comer una trufa. Asada. Nada, casi como nuevo. Brutal. Las trufas asadas son buenísimas. Y nada, ya tengo espacio para coger otra vez todas estas cosas que había soltado. Las piedras también, venga. Vale, y me quedan tres huecos, aun así. Tampoco es que me sobre muchísimo espacio, ¿eh? Me sobra algo de espacio, pero no como para tirar cohetes. Y aquí... Podemos ir soltando algunas cosas. La pala de hueso la he dejado aquí. Aquí tengo una trufa cruda. Esto la vamos a cocinar. Bueno, pues nada, gente. Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Tenemos ya la nueva balsa. Tenemos... Estamos haciendo más cositas. Podemos todavía coger más comida para el viaje, si hiciese falta. Pero en esta isla ya no hay nada más. Así que el próximo día vamos a buscar una isla. A ver si encontramos una isla con una bestia que nos pueda dar el cornibestia. Para poder hacer el martillo. Porque es que si no, no podemos pasar de aquí. Necesito el martillo para romper esa roca que hay ahí. Para subir a la caracola de esta isla. Así que nada, eso ha sido una pequeña aliada. No habernos cogido en el capítulo 1. Esperemos que no nos cueste la partida. Pero bueno, lo veremos el próximo día. Si os ha gustado, os suscribíos al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!